Por cierto, hay personas que nos demuestran cada día que esto de la edad no siempre importa. Y Lino Martínez, campeón mundial de judo tradicional, es una de esas personas. A sus 54 años, este policía local de TUI ha llegado a lo más alto. Controlar la seguridad o atender al ciudadano son las labores de Lino, este policía local de TUI, en Pontevedra. Soy de aquí de la ciudad y todo el mundo me conoce desde siempre. Llevo 30 años aquí trabajando. Lo acompañamos en su jornada y enseguida lo comprobamos. Enhorabuena, me alegro mucho. Pero no lo felicitan por su labor policial, sino por esto. Acaba de proclamarse campeón del mundo y es que es cruzar esta puerta y convertirse. Es el orgullo de su club a sus 54 años. Todo el esfuerzo ha dado sus frutos. La recompensa está ahí y merece la pena, merece mucho la pena. Y es que compatibilizarlo no es sencillo. A veces estoy aquí a las 12 aún entrenando, porque salgo a las 10. Es complicado, cuesta, cuesta. Policía, judoka, padre y ahora campeón. Nos algramos un montón por él, porque se lo merece. La medalla se nota como de todos, como si la hubiéramos ganado uno, todos en común. Pues entrenándolo dejamos, que hay que pensar en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!